Antes de comenzar la guerra de Ucrania, antes, la inflación en España estaba en el 7-6. Es más, es que en septiembre del año 21, con la inflación en el 4%, la ministra Calviño hizo unas declaraciones diciendo que no le preocupaba la inflación. En noviembre, es decir, dos meses después del año 21, dijo, como bien ha señalado el señor Lacalle, que la inflación era un fenómeno transitorio y se quedó tan ancha. Pero es que en abril de este año, en abril del año 22, la ministra dijo que en marzo la inflación había alcanzado su pico y que iría desacelerándose. ¿Qué ha hecho desde entonces el gobierno de ese inútil llamado Pedro Sánchez? Nos puso sobre la mesa un plan de medidas que, como Ana ha dicho, no están funcionando, no están funcionando porque son medidas que no sirven para nada. Es más, sirven para tan poco que ya tenemos el segundo plan anticrisis de Pedro Sánchez encima de la mesa porque el primero ha fracasado. Vamos a ver, es que aquí hay que tomarse esto en serio. Este gobierno se lo tiene que tomar en serio porque es que estamos a niveles de inflación y no exagero de Zambia y Guinea. Son los países que tienen el mismo nivel de inflación que España. Tiene que deflactar impuestos ya. Tiene que bajar impuestos ya. Yo le invitaría a copiar ese plan económico urgente que le puso sobre la mesa el señor Núñez Feijó y hacer las reformas estructurales que este país necesita y que se deje ya de paguitas y de historias que no funcionan. Por otro lado, ¿por qué seguimos pagando al 21% de IVA el gas, la gasolina, absolutamente todo? ¿Por qué no se une a Feijó y se va a Bruselas y dice, oiga, déjenme quitar el impuesto sobre los hidrocarburos y además bajar el IVA? Por supuesto, al 21% cuando el gas es un producto o no de primera necesidad. ¿Y la gasolina? ¿Eso o no un producto de primera necesidad? Ya lo han bajado a la luz, al 5, no sé por qué no al 4, debe ser que a la señora Calviño le gustaba más el 5 que el 4. Pero bueno, y decía Ana algo de que Biden ha pedido a las petroleras que...